Hay dos formas de encarar la situación cuando vos llegas a un lugar nuevo. Una es acuerpándote de los futbolistas que tienen mucho recorrido en ese club o en selección y que esos futbolistas te hagan o te ayuden a hacer la transición mucho más fácil. Hay también otro tipo de colegas, de entrenadores, de cuerpos técnicos que prefieren de una vez hacer el cambio inmediato. Así es como analiza Alexander Guimaraes, la ausencia de su hijo Celso Borges en selección nacional. Para él también exdirector técnico de la tricolor, más allá de las posturas y gustos del entrenador en jefe Gustavo Alfaro, el no contar con jugadores de peso y experiencia que ayuden en el proceso de cambio generacional podría llegar a ser un reto para Costa Rica. La experiencia que estos jugadores tienen me parece que es una experiencia que no se puede desechar de un momento al otro. Este último partido, el capitán que estaba, que era el gallo, salió lesionado. Todos intuíamos que en algún momento del partido iba a entrar Joel y que todos sabíamos que Joel es el que está a cargo, digamos ahora, ante la ausencia de todos estos otros, estaría él con otro grupo de jugadores a cargo un poco de esta transmisión de experiencia. Y Gallo salió y salió con el brazalete. Y pasaron, no sé, cinco minutos en que no había nadie asignado para ser el capitán en ese momento. Eso, cuando yo lo vi de afuera, yo dije, no va a ser tan fácil esa transición. Según datos de Martín Soto, la última vez que Celso Borges vistió la camiseta de la tricolor fue hace siete meses en la Copa Oro 2023 en la derrota 2 por 0 ante México.